XDJRX3, la nueva consola de Pioneer DJ, se las presento el día de hoy, si ya sé que están en una pantalla, porque aquí a Latinoamérica no ha llegado todavía, de igual manera vamos a hacerle un video hablando de lo más importante, mi nombre es Fernando Tobar de Nifil, de la Academia Elite School y de la tienda DJ Elite Store. Lo más importante es, la pantalla ahora es de 10 pulgadas, es más grande, la de la Rayquitos era de 7, esta ya es de 10, quiere decir que es una pantalla con un tamaño mucho más grande, pero no solamente eso, también es táctil y también tiene una mejor resolución y aparte de eso, puedes ver las ondas full color, en azul el tipo clásico y ahora a 3 colores como la CDJ3000. Novedad número 2, los platos ahora traen pantalla y eso me parece genial, porque allí va a salir la carátula de la canción que usted está tocando, en esta parte de acá, o también puede salir su logotipo. Una novedad también muy importante de cada deck, es que el deck ahora cuenta con un botón de quantize independiente en cada plato, normalmente el quantize en la Rayquitos estaba en la parte izquierda de la pantalla, ahora cada deck tiene su propio botón de quantize. Tercera novedad, el botón de jog a jogs o más bien la perillita para poder calibrar el plato, que tan ligero lo quieres o si quieres sentirlo un poco más pesado, eso se puede ajustar a partir de la Rayquitos 3 con el jog a jogs que está presente en esta parte del equipo. Número 4, la XDJRX3 está cargadísima de efectos, le han agregado muchísimos efectos en 3 secciones, vamos a ver cuáles son. La primera, en los Sound Core Effects, antes teníamos solo 4, ahora tenemos 6, tenemos 2 Sound Core Effects adicionales que se pueden manipular desde esta parte del Mixer. Ahora también tenemos más Beat Effects, le han agregado un poco más de efectos para que usted juegue y le aplique efectos a todo lo que quiera. Y también tenemos una nueva sección de efectos en los pads, esto nunca se había visto y están ubicados en los 8 pads de la RX3 que se van a llamar los Relics Effects. En la parte de conexiones a nivel general estamos igual. Le han agregado una entrada de mini jack de oro octavo, de esas pequeñitas que traen en los audífonos. Aquí tenemos la entrada donde también podemos conectarlo a través de RCA. Algunos detalles extras también pueden ser el signal que tenemos acá que nos indica cuando la señal está en verde, está bien, pero cuando se pone en roja, peligro, está saturando. Y también tenemos un botón de Cube Link en la sección de audífonos para escuchar previamente una canción antes de ser lanzada. Hablemos del precio, algo que nos interesa a los digis, cuánto nos va a costar este juguete. El precio publicado es de $2,000 dólares, así que hagan las conversiones en sus países. Por ejemplo, aquí en Colombia son alrededor de $8 o $9 millones de pesos, sumando también los impuestos, un precio muy similar a la XDJ-XZ. Por último, me hubiera gustado que esta consola tuviera Wi-Fi para que podamos acceder a las Playlix de la nube, como por ejemplo de plataformas como Tidal, como Bitport o como SoundCloud. Esto es un detalle muy importante porque actualmente todos los controladores de hoy en día ya lo están incorporando y esta RX3 no lo trae. Y como segundo, les diría que también me faltó el conector de Link RJ45 para poder conectarle equipos como un DJS1000, como un Torais SPC16, que son samplers para poder llevar el mismo BPM en otros sistemas que yo le conecte al equipo. Mi nombre es Fernando Tobarte, de la Academia Elite School y de la tienda Elite Store. Esperen un próximo video de la XDJ-RX3 versus la XDJ-RX2 aquí en mi canal de YouTube. Los invito a suscribirse y nos vemos en un próximo video más.